El pasado 10 de septiembre el nombre de Inés Gómez Montt simplemente inundó todos los medios de comunicación y todo lo que tuviese que ver con el mundo del entretenimiento cuando se supo que se había girado una orden en su contra y en contra de su pareja Víctor Álvarez Puga. Y es que la Fiscalía General de la República lo señala de haber cometido tres infracciones. Estamos hablando de tener trato con organizaciones irregulares con la finalidad de mover dinero de forma no legal, también operaciones con recursos de procedencia irregular o no legales y por último están siendo señalados de peculado. Pero ahora hay un nuevo cambio en esta telenovela al mejor estilo de Netflix que dice entonces que el esposo de Inés Gómez Montt estaría dispuesto a cooperar con las autoridades. Dicen entonces que él está dispuesto a cooperar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la finalidad de evitar que llegue a ser privado de libertad. O sea, buscando hacer lo que más le conviene. Y de acuerdo con esta información que estuvo compartiendo el analista económico y financiero Darío Celis, dice entonces que este empresario está buscando tener esta característica de ser testigo protegido. ¿Cómo lo ven? Bueno, todo lo que se dice es que se conoce hasta el momento que Álvarez Puga estaría modificando esta estrategia que tiene actualmente en cuanto a su defensa. Y según estuvo comentando Celis a través de su columna en el financiero, él también estuvo explicando que va a relevar a sus defensores. Es decir, ya no va a estar representado por Guillermo Barradas y Jorge Arturo Galván. Ya parece que ellos van a ser despedidos prácticamente porque luego de que estos mencionados abogados no lograran contener a la Fiscalía General de la República, comandada por Alejandro Gertz Manero, pues no lograron evitar que se diera este tema de la orden en contra de ellos dos. Con todo y las negociaciones que hubo al más alto nivel, además, para frenar estas órdenes en su contra. Entonces, el empresario estuvo buscando tener asesoría de otra persona, otro litigante que lo represente en este caso. Según entonces, lo que dice esta columna es que el empresario quiere obtener del gobierno de Andrés Manuel López Obrador un criterio de oportunidad. Esto se dice que es un recurso que es muy similar al que acogió Emilio Lozoya Austin, pero en calidad de testigo protegido. Y este es el plan que tendría entonces el esposo de Inés Gómez Mon. Sin embargo, Darío Celis estuvo asegurando entonces que la diferencia entre el caso de Lozoya al de Álvarez Puga es que este último sí tiene pruebas para vincularse con otras infracciones más fuertes que las que ya le imputan. Entonces, el panorama todavía pudiese complicarse aún más. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.